Yo te quiero mami, mami, yo te quiero mami, mami, yo te quiero mami, mami, aunque la gente diga que tu no eres mami. Yo te quiero mami, mami, aunque la gente diga que tu no eres mami, yo te quiero mami, mami, aunque la gente diga que tu no eres mami. Oye my girl, yo te quiero tener, y aunque digan lo que digan no te voy a perder mujer. Es muy grande lo que siento y tu lo sabes bien, por ti me desvelo oro para poderte tener. Yo no tengo miedo que me vean, agarradito de mano donde sea, siempre te moreno te chequea, tu eres la selva que me tripea. Yo quiero ser tu daddy, yo vivo orando por ti. Yo te quiero mami, mami, yo te quiero mami, mami, yo te quiero mami, mami, aunque la gente diga que tu no eres mami. Yo no tengo un palacio, pero tu eres mi reina, voy a brindarte todo mi amor, tu lo veras, y nada va a pagar lo que yo siento por ti. Yo no tengo miedo de llamarte, ni de buscarte, de decirte la verdad, no tengo miedo de enamorarte, ni de decirte que te amo de verdad. Yo no tengo miedo de llamarte, ni de buscarte, de decirte la verdad, no tengo miedo de enamorarte, ni de decirte que te amo de verdad. Que Dios te hizo pa' mí, mami, de verdad que tu no te imaginas, lo que yo siento por ti. No le pare a la gente, vamos a entrar en las bienes, esto va a ser algo diferente. High on high, dile que voy, optimo, produciendo. Gracias.